Gracias por continuar con nosotros y vamos a pasar a lo que es el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana ya en la recta final del noticiero. Las temperaturas actuales vemos que se encuentran un poco más frescas sobre lo que es el norte de Texas a comparación del sur donde nos encontramos nosotros. Todo esto causado por un sistema frontal que no es muy común el día en lo que es el mes de agosto, pero está sucediendo. Y bueno, este sistema frontal se espera que se mantenga justamente lo que es al norte de Corpus y ya se disipe o se mueva hacia lo que es el noreste de lo que es nuestro territorio. Así que no llegará hacia nosotros. Eso puede elevar nuestras posibilidades de lluvia un poco para lo que es los próximos días, pero en cuestión de temperaturas, sí nos mantendremos estables a como hemos estado viendo los días pasados. En lo que es las temperaturas actuales en este momento, en lo que es el área de Rio Grande City, 78 grados, 75 en Harlingen, 78 para lo que es Brownsville, 25 grados Matamoros y 24 en Reynoso. Tenemos una mañana cálida, muy poco viento y podemos ver que si usted ya tuvo oportunidad de salir, va a ver que hay escasa nubosidad, así que promete ser un día soleado y caluroso. Así lo podemos notar en esta próxima gráfica del pronóstico para las próximas horas, 82 grados a las 9 de la mañana. Cielo con escasa nubosidad, se mantendrá un cielo un poco más lo que es el día, lo que es a la tarde con 95 grados y vemos cómo aumentará la temperatura alrededor de las 3 de la tarde. Podemos estar hablando de 96, 97 grados con nuestras temperaturas máximas. Ya para las 5 vemos poco a poco cómo irá descendiendo termómetro a los 94 grados. Sin embargo, las máximas del día de hoy, no se descarta que esa posibilidad de la sensación térmica sea un poco más elevada en los 3 dígitos, 102 grados. Esto como referencia a lo que es el área de Westlaco con 97 grados. Ahora, si usted vive en lo que es Rio Grande City, vamos a sumarlo unos 5 grados más a lo que vemos en pantalla y esa será su sensación térmica. 96 grados para lo que es el área de Raymondville y Harlingen, 90 para la Isla del Padre. Posibilidad de lluvia para los próximos 7 días. Vemos que en pantalla ese ligero 10% se mantiene latente el día de hoy durante horas de la tarde, 20% para mañana se mantendrá hasta el miércoles. Condiciones secas para el jueves, pero vuelve a aumentar esa posibilidad a partir del viernes, sábado, incluso el domingo podemos estar hablando de tormentas aisladas. Lo podemos ver en pantalla como esa lluvia puede ser un poco más, un poco más para lo que es el fin de semana. Ya vemos para lo que es el domingo posibles tormentas aquí en nuestra región. Así que hay que estar muy al pendiente de eso y puede que algunas zonas alcancen lo que es una pulgada de acumulaciones de agua. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos, Tomás, no le cambien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!